total fracaso para los estados unidos porque el vecino del sur o sea nosotros los estados unidos mexicanos el día de hoy le han dado un enorme espaldarazo al gobierno ruso en medio de la operación militar que se está registrando en ucrania y evidentemente esta guerra económica que se traen los gringos contra los rusos a nivel global y la verdad es que hoy hoy en un evento oficial en la cámara de diputados fue recibido en un gesto de amistad incluso así se llama el embajador ruso que la verdad es que también dijo muchas cosas importantes de entrada claro agradeciendo que esto se esté registrando pues en medio de esta gran campaña internacional en contra de rusia y bueno llegó víctor coronel se llama el embajador ruso a la cámara de diputados y de esta manera vamos a ver algunos extractos este señor este embajador finalmente revela que bueno es relevante que se ha llegado este evento precisamente en este momento vamos a verlo ante todo yo quisiera agradecerle mucho a todos los miembros del grupo de amistad por instalar este mecanismo que para nosotros es un una muestra de apoyo de amistad de la solidaridad y es más importante para nosotros tener este evento esta actividad esta instalación del grupo de amistad en esos días que son bastante complicados en estos tiempos complicados para mi país que enfrenta no sólo una operación militar especial en ucrania sino también una tremenda guerra mediática eso es por un lado no y por eso y la verdad es que también el embajador ruso en méxico aprovechó para entregar aquí en méxico evidencias de esto que se comentó mucho de la infiltración de neonazistas no del neonazismo más bien dicho en el gobierno de celeste y las que es interesante porque al final aprovecha este foro porque pues no puede hacerlo en otros lados vamos a escuchar nosotros bueno mis colegas mis diplomáticos trajeron una información que confirma el desarrollo de nazismo en ucrania por favor que distribuyan entre los amigos diputados y bueno incluso para los representantes de los medios estas evidencias que están que estén en tanto las ejecuciones extrajudiciales de las de los oponentes políticos de la persecución de los presidentes se han convertido en una nueva normalidad entre camillas y bueno de ahí se saca el embajador ruso no posee lo que dice mucho los rusos de que al final el gobierno de kiev contra lo que presenta washington que es un gobierno en donde bueno están peleando por toda su este libertad en realidad están infiltrados por una serie de neonazis y que bueno lo cierto es que rusia la operación militar tiene mucho que ver precisamente con este tema para desnasificar esta esta región que es bueno la frontera con rusia después también hubo un momento más emotivo por así decirlo más importante cuando el embajador ruso agradece a méxico finalmente que no sea sumado a las sanciones de eeuu vamos a verlo después del inicio de la operación especial militar rusa estamos en contacto en contacto contacto constante permanente con nuestros colegas de la cancillería mexicana con colegas de la secretaría de relaciones exteriores y yo les quiero asegurar respetamos mucho la posición de demostrada ya varias veces por el señor presidente de méxico andrés monel lópez obrador por el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard que méxico nunca va a unirse con las sanciones antirusas y que nunca a pesar de las peticiones del gobierno de ucrania nunca va a suministrar armamento a ucrania les quiero asegurar que no tengo ninguna duda que lo que está pasando en estos días no va a afectar de ninguna manera las relaciones de rusia con méxico que sigue siendo uno de los nuestros socios más antiguos y más importantes en la región latinoamericana como un ejemplo solo en el año 2021 a pesar de cobert a pesar de todas las restricciones nuestro intercambio comercial entre nuestros países aumentó casi más de dos veces en comparación con el año 2020 al carácter bueno es muy importante no finalmente como avanzando reconoce el gobierno ruso este pues en la posición de completa absoluta independencia de este el presidente lópez obrador y generar el gobierno mexicano e incluso al final porque es un evento largo donde también firmaron el diputado del pt que es el que encabeza este grupo de amistad anaya con este el embajador ruso también volvió a repetir y bueno parafraseó una frase que dijo recientemente el canciller ruso sobre méxico se acuerdan vamos a escuchar agradeciendo al señor presidente a los deputados a todos los integrantes de este grupo de amistad con mi país yo quiero citar las palabras de mi canciller sergué lavrov pronunciadas hace tres días hoy día en el mundo hay países como china países como india países como méxico que a la orden del tío sem nunca van a contestar y es ser ojo no nos compara con china y con india dos enormes países potencias económicas potencias nucleares y hay méxico no es muy importante y este es un gesto de amistad que parece algo muy por así decirlo pero es importante porque miren hoy hoy lo que hizo blaymir putin a los países no amistosos el día de hoy blaymir putin sacó un as bajo la manga la verdad es que hizo jaque mate al obligar a todos estos países no amistosos en particular los europeos a que tengan que comprar el gas natural con rublos y no con dólares y con euros una jugada magistral económica vamos a escuchar estoy haciendo que en este sentido y si no llegan a poscarar nuestros товarios en el EFTS y obtener los datos en Estados Unidos todos los interesantes de las mas 529 en Estados Unidos y obtener en los datos de las dos, de las dos, de las dos, de las alcaldas y de las dos, de los grado y otros valores no tiene para nosotros ni idea de que no era tanto mi versión por lo que厚ie es realizar un hecho de mis que hacer un completo de que realizar un compromiso por el comercio de la cálula de una energía de los fondos a partir de nuestro presupuesto de la recoger un cálula de nuestro gas natural y termina con el comercio con el energía del biólogo en las nuestras empresas, los solares que los rubles de los rubles. O sea, no se desvanecer de utilización de los economía de las arrugas de los gobiernos de las escutas. Por lo tanto, quiero decirle, que Rusia continúa, de lo que se envía de la gas de la gasa en соответствии de los objetivos y con el concepto de la zona de la construcción en los contratos de la práctica. Esto es importantísimo Porque le están dando otra estocada Al famoso petrodólar Porque bueno el dólar es la moneda con la que se come El petróleo Pero obviamente sujeta a las acciones Y bueno ahora dice Rusia Ya yo no, mi gas Ya no voy a venderlo en dólares Lo voy a vender en rublos A las naciones no amistosas A los países no amistosos Esto es importante Nosotros y teóricamente Podríamos comprar gas ruso En dólares, tenemos reserva en dólares Más que en rublos diría Rusia, no hay problema Pero por ejemplo Alemania, Reino Unido Bélgica, etcétera Que depende de un montón de gas ruso Ahora tienen que vaniobrar Para ver como rayos van a comprar rublos Y no dólares Incluso además tienen que comprar Antes yuanes Porque Rusia no te va a recibir el euro Ni el dólar Porque son maderas que ya no quiere recibir Rusia Obviamente Y esto que provocó Vean, vean esta gráfica Ese es el tipo de cambio de Rusia Con respecto al dólar El rublo más bien con respecto al dólar Obviamente aquí arranca La operación militar De las instituciones económicas Estaba como en 80 rublos por dólar Se dispara hasta 140 rublos por dólar O sea, evidentemente una monstruosa evaluación Y después viene cayendo Pero en este día Solo hoy Se aprecia el rublo con el dólar A 97 O sea, ya va a la mitad Finalmente la caída Ojo con el dato Esto es la monstruosa caída Estaba como en 140 Rub a 97 Una jugada magistral Pero De Rusia Contra los países no amistosos México no estamos ahí Por eso es importante Y lo cierto es interesante Es que también este mismo día Porque esta reunión Míjense que se iba a hacer la semana pasada Pero se suspendió La boicotearon Yo creo que la boicoteó Honestamente la cancillería Pero Se vuelve Finalmente A Organizar Llega el embajador Y que es el canciller Sale huyendo del país Y el día de hoy Se va hasta el otro lugar Del mundo Arabia Saudita Como la ven Aparece Marcelo Ebrard En Arabia Saudita No Un país Por cierto También es una Una enorme dictadura Este Por ejemplo Dice Nuestra condena A toda violencia Contra la Arabia Saudita Dice Marcelo Ebrard Cuando hace apenas Una semana A la Arabia Saudita Rompió el récord De ejecutar En un solo día A más de 80 personas Es el récord mundial Nunca ha sucedido Y bueno Supuestamente Los Una violencia contra la Arabia Saudita Bueno está bien Es un socio obviamente De la OPEP Pero De todos modos Es interesante Como se registró Este evento En donde Evidentemente Los diputados del 4T En particular del PT Pero no solo del PT Acabaron apoyando De esta manera Al embajador ruso Y bueno Los rusos responden De una manera También muy positiva Claro En medio De presiones de Washington Enormes Monstruosas Creo que realmente México Si se ha puesto Por primera vez Hace mucho tiempo Con una verdadera Independencia Geopolítica Bueno amigos Eso es todo Hasta luego